Mi nombre es José Jaime Buscategui, soy representante a la Cámara por Bogotá. Actualmente soy alumno del curso Integral de Defensa Nacional Cidenal. Ha sido una experiencia maravillosa conocer los diferentes programas académicos de la Escuela Superior de Guerra, particularmente la maestría en ciberseguridad y ciberdefensa. Este es un tema completamente novedoso, frente al cual Colombia se encuentra algo rezagado y esta maestría da todas las herramientas para garantizar una estrategia de ciberdefensa que nos permita proteger la infraestructura crítica nacional. Completamente recomendado este programa, que abre sus inscripciones a partir del 1 de abril. Necesitamos cada vez más y mejores profesionales especializados y maestros en esta área crítica para la defensa nacional. Se los recomiendo y ojalá puedan participar de ese programa. Muchas gracias.